CQAP.info presenta la vida moderna de Analia. Lo que no funciona es el mundo. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Los invito a seguirnos en Facebook, en la vida moderna de Analia Radio, en Instagram, en la vida moderna de, y Twitter, la vida mod. Agradecemos a Franco Salomone que siempre nos da la bienvenida desde su charla confidencial. Muy bien, en el programa de hoy te vamos a contar todo acerca de la segunda temporada de Stranger Things. La diseñadora de Muy Bonita nos contará cuáles son los tips para resaltar el escote. Como siempre anunciaremos los estrenos de cine de la semana, compartiremos la experiencia de Mirar y esto lo pudimos vivir gracias a ir al Museo Nacional de Bellas Artes. Así que en literatura escucharemos una recomendación, por supuesto, como siempre, la recomendación de la semana. Juan Vito nos contará cómo se definen las tendencias de moda. Yo te contaré cómo fue mi asistencia a la inauguración de la nueva maestra de artistas latinoamericanos en la Fundación Fortabaz. Y dicho esto, hacemos nuestra primer pausa para luego continuar el programa. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Muy bien, estamos entonces aquí. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias. ¿Te trajo el otoño? ¿Tenés los ojos grises? El otoño, pero estamos muy en primavera. Bueno, no importa, pero tus ojos están otoñales. Bueno, está bien. No están verdes. Está bien. De verano están... Vos podés decir el color que quieras, además, porque la gente no lo va a ver. No, pero le cuento a la gente que le encanta saber cómo están tus ojos. Ah, por eso, por eso. Ya me lo dijeron, obvio. Por eso es importante que lo mencionas. Entonces, les cuento, hoy los tiene grises. Muchas gracias. Los tiene grises, tenemos a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Me alegro. ¿Te gustan las series? Sí. ¿Sos adicta a las series? La verdad que no. No, no. Bueno, nosotros sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nosotros sí, porque cuando empezamos con una serie, no podemos parar. No pueden parar. No podemos parar, definitivamente. Es una maldición. Sí. ¿Sí? Sí, trato. ¿Tratás? Trato. Sí, porque no me gusta el intervalo que se produce entre temporada y temporada. Es como que... Por eso lo dosifico. Lo dosifico. Y te prohíbo que me la expolee mientras tarde. Pero tu dosificación hace que en dos semanas termines una vez. No, tengo etapas, tengo etapas. Como todo el mundo caigo en la cuestión esta de la adicción y querer consumirte cinco capítulos o más en un solo momento. Pero soy consciente de eso. Cuando algo me gusta mucho y sé que es bueno, lo trato de dosificar. Bien. Es lo posible. ¿Qué te pasó con Stranger Things 1? Con 1 no me despertó una gran pasión. No sé, no hubo tantos elementos que me conectaran a la historia. No, la verdad que no. ¿No sos un amante de la onda ochentosa y te volviste loco por eso? No, no, no. A ver, de la onda ochentosa muchas cosas sí, pero particularmente aquí no. Sentí como que... No sé, no me enamoró la primera temporada. Cosa que la segunda fue mucho más, no sé. ¿Cuadraba más con lo que te gusta? Sí, supongo que sí. Me dio mucho más de lo que yo quería ver, quizás. A mí la temporada 1, si bien a los amantes, que es mi generación, los amantes de lo que pasó en los ochenta, les encantó por ese lugar, a mí me cautivó porque no veo ciencia ficción. Y sin embargo, creo que me la vi en dos días. ¿A dónde no ves? ¿A la primera temporada? No, no veo ciencia ficción. No, yo no veo ciencia ficción. Ah, no ves como género. No soy fanática de la ciencia ficción como género. Bien, bien, bien. Y sin embargo, me tragué la temporada completa en dos días. Yo sí, quizás esperaba un poco más en la primera, que no fue tan efectivo. Sí se dio en la segunda, un poco... Tampoco era como para asustarse mucho. Pero bueno, digamos que colmó mucho más mis expectativas. Yo la iba a ver igual, porque donde está Winona Ryder yo miro. Está bien, haces muy bien. Porque la adoro, porque fui siempre fan de ella. Lamenté realmente que haya desaparecido del cine, de la tele, de todo, de la vida pública. Por chorra. Pobre. Pobrecita. Porque tenía problemas psicológicos, psiquiátricos. Era tan grave. Pero entonces lamenté porque a mí me encanta. Pero bueno, en buena hora quizás fue bueno para algo porque volvió y desde que volvió está bien, se mantiene y se está instalando, se está transformando como en un ícono también de... Bueno, de la serie lo es de hecho. Ella de la serie lo es porque está muy, pero muy bien. ¿Vos viste la serie? ¿Viste Stranger Things? Vi muy poco. Te voy a ser sincera, por eso no estoy opinando mucho. Pero sí, conozco a ella y me encanta. Lo poco que he visto me encantó y es alucinante. A mí me encantaba. Me encanta ella. Ella antes me gustaba, me gusta ella físicamente. Su actuación está muy bien en esta segunda temporada. Es mucho más emocional, ¿no? Sí. Yo le... A aquellos que no vieron todavía la serie, por ejemplo, vos, si no viste la segunda temporada, aguanten hasta el tercer capítulo porque por ahí en el primero abandonan. Yo te dije cuando vienes el primero. Sí. Aguantá hasta el segundo capítulo. Mirá el primero y el segundo sin expectativas porque la serie como que empieza después del tercero. Bien. O sea, hay que ver para contextualizar. Empieza un poco más el misterio, a desvelarse. Pero desde el primer momento, a mí lo que me sucedió desde el primer momento, es que más allá de lo que sea la serie, me quedé fascinada viendo las caras, los gestos, todo lo que tiene que ver con los chiquitos actuando. Bueno, sí. Me pareció maravilloso. Me encantó verlos. Exacto. Están muy personificados, ¿no? Muy caracterizados, quiero decir, en los personajes. Es porque cuando uno ve sus fotos, más allá de que pasó un tiempo, seguramente desde que le están filmando. Aunque Millie Bobby Brown había estado aquí en Argentina, creo que fue al principio de este año. Estuvo en un Comic Con. Exacto. Y estaba rapada, estaba, digamos, como el tiempo de la primera temporada, ¿no? Más o menos. Es el mismo look que empieza a tener. Claro. Exacto. Ahora le creció un poquitito el pelo. Sí, ahora ya la niña se está transformando en una mujer y claramente... Más humana. Totalmente, sí. Una gran actuación que pega aquí, ¿no? Fácil. Sostiene muy importante y además hay como una cuestión estética que está muy bien planteada. Los blancos y negros cuando ella hace memoria o trata de colocalizar gente, eso la verdad que es excelente a nivel fotográfico. Y además, digo ella, se está embelleciendo y se está transformando porque, bueno, claramente los ojos están puestos en ella y se está convirtiendo en una It Girl. De hecho, musicaliza, o sea, es parte de la banda de sonido, ya la usan como la niña de los videoclips. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Mirá vos, qué bueno. Viste que ahora se está haciendo la promoción y en Argentina la promoción que se hizo fue ella, que es Once. Exacto. Promocionando o mandando saludos a la gente de Once en nuestro barrio. Y dice, un barrio, el barrio de Once de Argentina. Sí. Y, bueno, aprovechan todos. Está bien que hay miles de personas, cientos por lo menos de personas trabajando detrás de toda esta franquicia que tiene Netflix con Stranger Things. Y, bueno, se está preparando para muchísimo más porque dejan abierta una cantidad increíble de posibilidades para manejarse. ¿No va a haber más? ¿Decís vos? No, no, no. Yo creo que sí. No sé qué va a suceder. Yo creo que sí, que tiene que ser buena. La cuestión es que yo quedé fascinada con la actuación de los chicos. Me parece que está súper bien, que se lo toman más que en serio. Bueno, no lo tenemos que ver. Ya sabemos que ellos sí toman en serio. No, además son los protagonistas. Es tan bien que así sea. Digamos, cuando vos ves la carátula de la serie, son ellos los que imprimen. Claro, lo que pasa es que no sé si a nosotros... Bueno, por eso no hacemos series, los argentinos. Sí, ¿a nosotros qué? No le ponemos tanta seriedad, no le ponemos tanta seriedad a hacer algo, un producto tan... Prestar atención en los detalles ínfimos de actuación de los chiquitos, de crear correlatividad entre lo que pasó antes. Bueno, pero eso tiene que ver mucho con el director, ¿no? Básicamente. Sí, sí, igual tiene un director de actores increíble. No es una cuestión de las actuaciones. Y con la selección, yo creo, ¿no? Sí, el casting fue súper importante. Claro, aparte que la química entre los personajes, vos podés tener... Además, cuando el otro día estaba viendo el casting sin querer, terminé viéndolo. Mirá vos. Y vos los ves como niños súper naturales y comunes. O sea, ahora, por sonificados, por eso te digo y te lo remarco, que dicta mucho la imagen natural que ellos tienen a la que muestran en... bueno, en Stranger. Sí, está... bueno, les cuento de esta segunda temporada. ¿Qué podemos ver en esta temporada? En esta temporada vamos a ver. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más me gustó? A mí lo que más me impactó fue que no es... que la trascendencia de los personajes a nivel emocional. Porque estás... en un momento tenés miedo. Bueno, yo tengo miedo, ¿no? Que me da miedo todo. Y en el otro momento estás llorando. Claro, sí. Una mezcla de sentimientos así de un momento a otro. Es impresionante. Entonces, eso me cautivó. Porque la verdad es que, como te decía, no soy consumidora de ciencia ficción, porque no encuentro lo atractivo. Pero este collage que se hace de ciencia ficción con drama... Si no existiera la ciencia ficción en esta serie, no podrían contar la historia, ¿no? Mirá, con Winona Ryder y esos chiquitos podés contar cualquier historia a mi pequeño pony y lo sacás. No, esta historia, digo, no podrían contarla. ¿Cómo lo graficás? Es muy difícil. Me pareció fantástico cuando arman el rompecabezas en la casa. A Gaby le encanta que nosotros le contemos toda la serie previamente. Imagino, Gaby tiene una felicidad tremenda. Sí, 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 le encanta. Cuando arman el collage para encontrar a la chica, con la cabeza, lo único que puede hacer es expresarse a través de los dibujos. Aparte tiene un contenido psicológico fascinante. Tiene un relato, o sea, tiene un hilo conductor todo eso, porque son lápices regalados por crayones, típico de los 80, que era como un elemento muy útil. Sí, que estaba buenísimo. O sea, era un, ¿no? Sí, sí, sí. Todos utilizamos. No era como ahora, que era re común, ir, compras. Va, de hecho, ni siquiera los usas. Bueno, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa conexión que hace entre el regalo tan importante que le hizo la madre y para ser utilizado en ese momento tan especial. Aparte la madre no sabe cómo conectar con él y conecta a través de los dibujos. Una parte muy angustiante, ¿no? Cuando ella lo quiere ayudar y él no... Impresionante. Ambos dos se quieren ayudar, pero no pueden decirse la verdad. Él no puede hablar y ella quiere llegar a él, pero no puede hacerlo de ninguna forma. Entonces se da cuenta que la forma de llegar a él es a través de los dibujos que está haciendo, porque es la forma que utiliza él para comunicarse. Entonces... Me parece que el plan de este fin de semana va a ser... Sí, absolutamente. Es muy interesante, muy interesante. No, es atrapante además, o sea, y produce justamente esto que tiene la adicción de la serie, ¿no? De decir, no poder dejar de verla porque te lo dejan muy picante a cada final y es necesario continuar. Todo el tiempo. Saciar esa necesidad de verla. A mí me encantó. ¿Vos qué? A mí me gustó. ¿Cuánto? ¿Cuánto le doy? Le doy un 8. ¿Un 8 de 10? Un 8 de 10. Sí, está bien. O 7, 5. No, no, no. Un 8 está bien. Para ser que no me gusta la ciencia ficción, me parece que está bien, pero... No, y lo que pasa es que... Siento que hubo un par de capítulos que fueron innecesarios. Y, pero para contextualizar, porque el primero y el segundo. Si entra la historia en el tercero, podés obviar el primero y el segundo, pero no, no se puede obviar. No sé, hubo momentos muertos de la... Bueno, no voy a decir cuáles capítulos, pero... Pero decílo, si están todos cargados. Está bien, pero que están... Hacete cargo vos, que... Que les estoy recomendando muy bien. Claro. Hacete cargo de esos mensajes. A mí no me van a matar por eso. No en esta serie, al menos. Bueno, pero igual, ¿eh? Bueno. Te dejo lugar de mala para vos. Viste que el personaje del marido de Winona Ryder, ¿no? Creo que eso fue lo que más me gustó de la serie. Gracias por remarcarlo. El actor se llama... Tástico. Sí, no, no recuerdo cómo se llama, pero todo lo va a identificar porque fue el señor que la... El señor de los anillos era quien acompañaba a Frodo. ¡Ay, claro! Sí. Exacto. Era quien acompañaba a Frodo. Es amoroso. Es amoroso. Se ha crecido mucho, ¿no? Cuesta, cuesta de ese Frodo a este señor ha pasado un tiempo. Desde que lo ves decís, ah, o es demasiado bueno o trae algo atrás o... No, no, muy buena, muy buena también. Pero, y bueno. Muy bueno y muy importante. Muy determinante para la historia también. Sí, exacto, triste. Así que... Triste, triste, muy, pero muy triste. A mí me entristeció, por lo menos. Bueno. Muy bien, entonces, hemos terminado con... ¿Te entristeció la serie, decías? Me entristeció. Pero, ¿te quedaste con esa sensación? De repente me daba... Me daba expectativa. Ah, ok. Y miedo. ¿Y con qué sensación te quedaste al final? Yo que quiero más. Ok. O sea, quiero más con el tiempo. Porque aparte necesito saber la continuidad de los personajes. Porque ella, en la primera temporada, ella es como un objeto. ¿Ella quién? Ella, la protagonista, Once. Sí. Es como un objeto. Y en la segunda temporada, es como un objeto de estudio, quiero decir. Un objeto de estudio, como casi un robot. Sí, la humanizan. Aquí cobra vida y a partir de ahora, bueno, todos ya saben su historia. Se está transformando no solo en mujer, sino en ser humano. Exacto. Básicamente. Se está transformando en ser humano. Bien. Entonces, quiero saber cómo sigue. Quiero saber cómo... Y el amor de ellos... El amor de ellos. El amor... La mis... Está muy bien manejado también. El amor... Porque ella se enamora de otro de los chicos. Sí. Se enamora. Porque es muy 80 también. Es muy lindo. El contexto en donde cómo se besan los niños y todo eso. No es que hay un beso de lenguas ni nada de ese tipo de cosas. Era como se besaban en los 80. Así que eso está muy bien. Por eso te digo, tiene mucho que ver con el director. Es bárbaro. Es bárbaro. Es bárbaro. Es bárbaro. Es bárbaro. Es hermoso. Es hermoso desde ese lugar. Está bueno el mensaje de la amistad también. Sí. De los niños y todo eso. Eso también hay que hacer. Porque no hay diferencia. Ella se plantea en el momento que tiene que dar la vida por su amigo. Pero no es solamente ella la que da ese ejemplo. Sino también los secundarios, los aledaños a la historia. Actúan siempre en esa función. En función del amor. No es por desprestigiar a las generaciones. Sí. Pero era así. Era así. Era así. Bueno, era otra época y se utilizaba. Había más entrega y más pasión. Era otro. Se actuaba de otra manera. Era así. También. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. Estamos aquí con la diseñadora muy bonita. ¿Cómo estás? ¿Quieres presentarte? Mi nombre es Adriana Da Silva. Y bueno, llegando tarde, pero aquí estoy. Está perfecto. Llegaste que es importante. Vine en un rayo. Está muy bien. Contanos. ¿Hay novedades? ¿Qué es la primavera? ¿Se vino con todo? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es muy bonita? Es un aliado de la moda. Decinos. Bueno, nosotros somos una marca que hace accesorios de moda. Y ahora, bueno, todo lo que es. Primavera, verano se viene con todo. Las chicas se quieren mostrar. ¿Sabes que cuando uno dice accesorios de moda, no todo el mundo tiene claro qué es exactamente? Claro, porque igual vos ya me dijiste mil veces que no utiliza el nombre de accesorios de moda para todos. Bueno, sí, depende de quién nos está escuchando, ¿no? Bueno, nosotros, no sé. Pero sin irlo tan lejos, perdón. Accesorios de moda, a ver, pueden entrar carteras, pañuelos, billú, que es lo que hacemos específicamente. Y, bueno, se dice accesorios de moda, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros hacemos es billú, pulseras, collares, anillos, todos hechos a mano, con piedras naturales, de manera artesanal. Sí, sí, sí. ¿Se presentan colecciones inspiradas en algo? Sí, es relativo. Cuando uno está inspirado, tiende a presentar colecciones con nombre y apellido. Pero, bueno, si no, vas un poco corriendo un poco a la tendencia de la moda, ¿no? Muy bien. Claro. Bueno, hoy por hoy tenemos una colección de alpaca y piedras naturales. Mediante, ¿qué elementos recurren a la tendencia de la moda? Y nosotros hoy estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que son las piedras naturales y la energía de las piedras. Bien. Piedras como cuarzo, cristal, turmalinas, piedra pirita. Sí. Engarzadas en alpaca. Bien. Estoy hoy por hoy cursando un taller de joyería. Entonces, me quiero, estamos especializándonos en todo lo que es el ensamble de la piedra. Hablas en plural, ¿quién es la compañera? Sí, yo tengo un grupo de armadoras que trabajan conmigo. En realidad, yo soy un poco la cabeza de todo, pero, bueno, mucha gente que colabora, porque si no, esto no sería posible, ¿no? No, claramente. Siempre necesarias las alianzas. Las manos solas no alcanzan y sí, confío plenamente en mi equipo de trabajo porque, bueno, es el que me acompaña y es el que, con el cual hacemos el día a día, ¿no? Qué bueno. ¿Desde cuándo hace, desde qué tiempo hace que estás? Hace cinco años que arrancamos, cinco años que arrancamos, este último año con la colaboración de las chicas de prensa con Joana, la curso que nos hicieron volar mucho y conocer en los medios, en las revistas, eso, bueno, nos dio mucho aire, ¿no? Como para tener más llegada y tener más vuelo también, hacer cosas un poco, collares un poco más grandes, o sea, animarte a más, ¿no? No a lo comercial, por así decir, que es lo que más rotación tiene, sino animarte a diseñar más, animarte a invertir más. Bueno, por eso también esto del taller de joyería que estoy haciendo como para hacer cosas más exclusivas. Está muy bien. Imagino que ya deberés tener tu carácter identificatorio, digamos, ¿cuál es el elemento que te identifica más? Bueno, las piedras son lo que más nos identifican. No, no, diría que hoy por hoy las piedras y lo que queremos, hoy como que dio como un vuelco con esto de la joyería y es como que le quiero dar, poner en realidad a la marca como sumarle esto del valor de las piedras y la energía y las... ¿El consumidor capta toda esa esencia? Hay mucha gente que sí. Otras que, otras chicas, otro público que lo usan por moda y otras que sí realmente se sienten protegidas por la piedra, que la usan como amuleto, que... Bueno, hoy por hoy, ¿no? Es tener algo que te proteja con todo lo que hay dando vueltas. Con la cuestión de energía. Sí, que confía en la energía de las piedras. Está bueno. Y también en la energía de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cualidades de la turmalina es que actúa como un escudo protector y... ¿De qué color es la turmalina? Negra. Negra. Hay otros colores, pero la que nosotros trabajamos es turmalina negra, que es la que más se conoce, ¿no? Bueno, un poco eso, como darle como otra esencia, otra vuelta a partir de esto de querer hacer cosas más exclusivas. Sí, qué bueno. Y tener otro público también, ¿no? Entonces vos hablabas de animarse a más. Por ejemplo, yo me tengo que animar a usar accesorios, porque no uso. Sí. ¿Qué tips me darías vos para el uso de los accesorios? Bueno, los accesorios... O collares, coseras, lo que sea. Yo creo que si uno tiene un look muy básico, muy sencillo, simple, quizás con un collar con alguna piedra o superposición de collares. Hoy te animás a un collarcito y, Mariana, te pones otro encima que a la vez hace como si fuesen dos, pero es uno. Pero tiene que ver con una cuestión psicológica, más que nada, también. Sí. Cuando te empiezan a decir, ay, qué linda collarcita, tal vez, es como que las mujeres se van atreviendo un poco más a utilizarlo. También a mí me pasa, es muy personal, ¿no? Porque uno tiene algo y es como tener un anillo. Hoy tengo puesto un anillo, que es un anillo muy simple. Pero tenés puesto un anillo, que, por ejemplo, de piedra, uno de los que hacemos, que es una piedra pirita que es muy llamativa porque es brillante, es plateada, es bien intensa y tiene muchas aristas. Entonces, empezás a mover la mano, ¿no? Y la gente parece, es loco, pero te va siguiendo, ¿viste? Te sigue con la vista y vos decís, hola, te estoy hablando. Te escuchan, pero es como que marcás una presencia, ¿viste? Yo no volvería loco en el entonces. Por ejemplo, también, estoy charlando con gente y veo que me miran el pecho, ¿viste? Entonces decís, bueno, pero hay que animarse también porque estás expuesta y te estás luciendo. O sea, me están mirando la piedra que tengo puesta, ¿no? ¿Cuál tenés una piedra de cuarzo que resiste mucho? Hoy, bueno, hoy tengo una piedra de cuarzo, sí. Entonces, bueno, es como que los ojos, ¿viste? Se van y, bueno, a uno le gusta sobresalir. Entonces, por ahí, de repente, esa es una forma, ¿no? De realzar un poco la personalidad. Bueno, bien. Entonces, después me vas a dar, vamos a seguir con los tips. Exactamente, exactamente, de qué me tengo que poner, cómo realzar lo que tenga que realzar, mi mirada, mi cuello, mi cote. Exacto, exacto. Así que, bueno, nos vamos entonces a un corte y volvemos con mucho más. Tips de cocina en la vida moderna de Analia. ¿Cómo cocinar niños envueltos? Los niños envueltos son un plato típico de la gastronomía de Europa, particularmente en tierras alemanas, suizas y nórdicas. Es una preparación simple y sustanciosa que acompaña perfectamente el invierno de esas zonas. Básicamente, los niños envueltos son rollos de carne molida cocida, con condimentos y que se sirven regularmente dentro de una hoja de repollo. Los mismos se pueden acompañar con distintas salsas e incluso gratinarlos en el horno. El relleno, hecho a base de carne, puede estar condimentado con ajo, cebolla, especias varias y contener algún que otro agregado que le dé mayor sustancia, como arroz o sabor, como la panceta. Pero, el tip interesante es conocer cómo podemos hacer para enrollar los mismos con la hoja de repollo, sin que ésta se rompa. Y no es muy difícil. Basta con pasar la hoja de repollo unos segundos por agua hirviendo, no más de 20-30 segundos, para blanquearla. Luego, cortaremos la cocción con agua helada y reservaremos hasta utilizar. Podemos agregar un poco de sal al agua para mantener el color natural de la hoja. ¿Qué dirán los chicos? Seguimos con más de la vida moderna de Analia. Muy bien, estamos aquí. ¿Vos no querés dar una ayuda, entonces? ¿De qué pasa? No, y porque sí, chicos, los que me están escuchando, yo quiero que se ganen. En realidad, por mí pueden no ganárselo y me quedo yo con el obsequio que trajo. Porque me parece que está bueno que yo tenga algo para cubrirme, para que me miren. Así que, vamos a poner el collar Frida de Muy Bonita, para sortelo. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Bueno, la consigna es adivinar, adivinar o los que estuvieron escuchando si prestaron atención, cuál es la piedra favorita de nuestra invitada que lo dijo en el bloque anterior. Nuestra diseñadora. Bueno, la diseñadora invitada que lo dijo en el bloque anterior. Así que, bueno, si prestaron atención lo van a saber. Así que, bueno, ahí está, entonces. Queda la consigna, recuerden, nuestras redes sociales, les digo de nuevo nuestras redes sociales. ¿Las decís vos o las digo yo, Juan? Decílas vos, por favor. Yo, mientras tanto, te voy a mostrar, si me permitís. Ok. Y yo les digo las redes sociales. Entonces, es Facebook, la vida moderna de Analia Radio. Y yo, ingresan ahí, después vamos a postear una foto y vamos a poner, ustedes solamente tienen que prestar atención para adivinar, para decir, para decir cuáles son. ¿Me están mirando? Sí. ¿Me están mirando? Pero no se abre, pero tenés que... Sí, entra. Ok, lo voy a sacar, que igual no estoy escuchando nada. Lo tenía de adorno. Mirá que lindo el vestido, que encima habla. Sí, por eso le dije. Porque mi vestido, que se renota entonces ahora con mi vestido... Lo trajiste a propósito. ...de vaca. Si lo ven, aquí está. Vestido de vaca... Es elegante, muy elegante. Vestido de enfermera. De enfermera. De calendario de enfermera. Claro. Así que, bueno. Y mirá cómo levanta cuando se cojiste. ¿Viste? Por eso te digo. Por eso te digo yo que me la tengo que llevar yo. Justamente. Por eso es un buen complemento. O sea, prendas sencillas, simples... Simples, exacto. Con un toque de sofisticación de un collar, de un elemento. Puede ser un collar, puede ser una puiseera, puede ser un... Igual a mí me gusta. A mí me gusta usarlo. Lo que pasa es que doy muchas vueltas para elegir. No, bueno. Pero es cuestión de prueba y error. ¿Te gusta o no te gusta? Sacás y ponés. No es tan difícil. No es lo mismo que ponerse una camisa, que insume, cerrar botones. Un collar, tenés la posibilidad de probarte muchísimos al mismo tiempo. Pero yo soy de la generación que necesitaba combinar todo. No, es que lo podés hacer. Tenés muchas posibilidades ahora. Y ahora justamente es como que uno tiene que romper un poco con eso. Sí, sí. Ahora viste que no es tanto. Combino cartera con zapatos, con un tipo de color. Bueno, a mí me cuesta un montón. Salir con una cartera distinta a los zapatos me cuesta una barbaridad. Después lo devolvés a collar, ¿no? Bueno, sí, qué sé yo. ¿Por qué? Les doy otro. ¿Qué sé yo? Vemos, vemos. Bien. Bueno, pero hablando de arte y artistas, les cuento que estuve de paseo, por supuesto, como me gusta. Y me fui hasta la fundación Portabat. Estuve de inauguraciones. Las inauguraciones son divinas. Ay, sí. Las inauguraciones tienen que ir porque la verdad es que está genial el tiempo. Además es una fiesta. Es una gran fiesta. Es una gran fiesta donde todo el mundo comparte lo mismo. Y en este caso el placer de ver arte y estar al alcance de los curadores que siempre están en la inauguración. Están en la inauguración para prensa, están en la inauguración para invitados especiales. Siempre hay alguien. Y bueno, y de paso, si le pones onda, te tomás una copita. Y le pones más onda al Rembrandt que estás viendo. Pero bueno, acá no hay Rembrandt. ¿Por qué? Porque es una, en este momento, lo que hay en la fundación Portabat tiene que ver con una nueva colección. Trajeron unos artistas latinoamericanos, colombianos, un poco mexicanos. Entonces, hay para ver una selección, una selección de cuadros muy, pero muy interesantes. Yo les hablaba de Rembrandt y en realidad hay un cuadro que está, es un... un grafiti sobre un cuadro de Rembrandt. Entonces, y ese es el valor del cuadro, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo queda una pintura que todos convenimos en que es de un artista de gran envergadura en el tema de la pintura? Y cómo se le hace, cómo se ve un grafiti sobre una pintura que todo el mundo considera de un grande, de un clásico, de uno de los personajes más reconocidos en el mundo del arte, ¿no? Entonces, bueno, esto como otra figura, porque está Rivera también, está de la Vega, hay de todo un poco. Y uno puede conectar con el arte desde otro lugar, ¿no? Porque más allá del hecho de ir a la inauguración, es el contexto también, porque hay diferentes contextos. En este caso, en la Fundación Fortabat, lo que uno tiene para ver es arte rodeado de una estructura que te da una sensación de amplitud, porque cae la tarde sobre el río, esto está en Puerto Madero, y vos podés ver desde su espacio soñado, porque es todo vidrio. Tal cual, y conocer el espacio que tiene una arquitectura interesante también. Es fantástico, porque aparte hubo, estuvo mucho tiempo haciéndose, hay toda una historia con el tema del cerramiento que cubre el museo, que en realidad no cubre el museo. El museo es un cerramiento de vidrio, por lo tanto, ves el cielo, ves los edificios, ves la iluminación, es maravilloso el detalle de la construcción arquitectónica del museo en sí mismo. Es muy lindo, es un viaje en sí mismo. Y si a eso le sumamos la colección, la muestra permanente de la colección Fortabat, le sumamos los invitados, que son los mexicanos, los colombianos, y sus cuadros bellísimos. Hay boteros también, hay un botero maravilloso con el que me saqué la foto. Después yo digo, bueno, la voy a publicar, siempre tengo la idea que la voy a publicar y no publico nada. Pero las fotos son maravillosas, los cuadros son maravillosos, el contacto con los colores. Yo acá hice trampa, no se debe hacer, yo le digo, no se debe hacer, pero en algunas ocasiones te dan ganas de tocar el cuadro. No me pasa que les dan ganas de tocar porque decís, ay, ¿cómo será? Como no quiere, con el pacto terminar de definir. Como si fuera que vas a tener otra sensación. Exacto. Bueno, es lógico, ¿no? Es otra sensación. Entonces, ¿qué hice? Esto no se hace, ¿no? No lo cuento. ¿No lo cuento? No. No va a caer la cara. Sí, ok, tenés razón. Bueno, entonces no cuento nada. Pero bueno, las cámaras no me estaban mirando. Entonces aproveché. Aprovechaste. Exactamente. Aproveché y toqué el cuadro. ¿En serio? Sí. Lo dijo. Lo dijo. Ah, no, pero no cuento en qué contexto lo toqué. No importa. Ah, si alguien me ayudó y si ahí... Ya están tus huellas dactilares. Oh, tenés razón. Ya le voy a buscar. Puesto un guante. Qué horror. Bien. Pero bueno, la sensación es diferente. ¿Y qué más? Muy bien, no sé, ya está. Ah, les doy las recomendaciones, por supuesto. Olga Cosentini 141. ¿Es Cosentini o Cosentini? Cosentini. Cosentini, Cosentini. Me lo he cambiado en la calle. Cosentini. ¿Lo pronuncio con N? Cosentini, escuché por esas. Cosentini, sin N. ¿Y la N al final? Claro, sí. Bueno, sí, no sé. Sí, Cosentini. Cosentini 141. Sí, que lo guste. Pueden llamar al 431-06600 y está abierto de 12 a 20 horas. Les digo que si van de las 5 de la tarde a las 7, ven caer la noche, que es mucho más romántico, más lindo. Pero bueno, esa zona es linda en todo momento. Sí, 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 por supuesto. Pero ver caer la noche es en particular romántico. Totalmente. Es romántico, así que está bueno. Bien. Bueno, recuerden que el lunes está cerrado, así que no vayan al museo el lunes porque está cerrado como la pileta, está cerrado. Bueno, nos vamos entonces, hay que pagar entrada. Pero, sí, algunos 40 pesos y otros 80 pesos. Ah, bueno. Pero bueno, sí, que eso es lo que es que tampoco es tan grave y hay visitas guiadas en español, así que pueden ir y está todo perfecto. Así que, bueno, volvemos entonces con vos. Qué bueno. Yo, ¿qué tengo que usar? ¿Qué tipo de accesorios decís que tengo que usar? Bueno, también volvemos, es relativo, si tu estilo de cimente es clásico, te podés poner lo que quieras. O sea, desde un collar con mucho brillo y muy cargado, con una simple remera de ceo, de raso, en un color tranquilo o en un monocolor. Un neutro. Un color neutro. Exacto. Mucho brillo, superposición de collares. ¿Siempre utilizas metales en todas las piezas? Sí. Entonces es mucho más fácil todavía para poder combinar. Sí, sí, sí. Generalmente usamos mucho plata. Sí. Y ahora estamos, o sea, el dorado es un clásico, ¿no? Pero... Y la fusión de ambos materiales también. Sí, y ahora estamos justamente haciendo un poco más de dorado y fusionando los dos. Muy bien. Que en cierto equilibrio, ambos, que se puede llegar a obtener un resultado muy lindo. ¿Te importa lo que la gente, lo que el mercado está buscando? Sí, me interesa. Escucho mucho, personalizo muchas piezas. Generalmente está la que, me encanta este, pero lo quiero más largo. Ah, mira qué bueno. Lo quiero por debajo del pecho, lo quiero por arriba. Entonces es como que soy de escuchar. O sea, hace cinco años me dedico a esto, pero antes me dediqué, tuve otra profesión diseñadora de interiores. Y bueno, sos como una especie de terapeuta de la gente que quiere remodelar su casa. Entonces estoy como muy acostumbrada a escuchar, ¿no? Y eso me sirvió mucho porque fidelizás mucho. Y en esto, fidelizar es algo increíble porque cuando ves que la gente te vuelve a buscar, te vuelve a elegir y te están llamando constantemente para pedirte tal o cual modelo. Pero te pido que me lo hagas a lo largo que me gusta. Entonces vos ya sabés. Entonces es como que está bueno, ¿no? Claro. Es un valor agregado. Sí, sí. A ver, en realidad siempre en todo lo que hice traté de poner un valor agregado. Yo creo que el servicio y la predisposición. Se entiende, se ve, mejor dicho, perdón, que siempre estás con esa iniciativa. Claro, claro, claro. Que a veces veo que no muchos lo tienen. Por eso me parece que esa es una forma de diferenciarse. Qué bueno. El poder escuchar y el poder decir, ¿te gusta más el dije del elefantito que el de la flor? No hay problema, te lo cambio. Claro, porque viste cuando vas, o el otro día contaba el tema de los anillos. Opté por empezar, uno puede ir y comprar anillos, ¿no? Y venderlos, pero yo no puedo vender nada que no salga de mis manos. Entonces, opté por hacer anillos regulables. ¿Por qué? Porque venían, se enamoraban del anillo, se lo prueban. Y no le queda. Y no le queda. Entonces, y yo me lo quiero llevar hoy. Y no entienden que el proceso de un anillo es largo, ¿no? Por supuesto. Lleva varios procesos, me recarzas la piedra. Claro. Bueno, entonces opté por hacer anillos regulables, cosa de que la que se enamora de ese objeto, se lo lleva. Lo puede tener en ese momento, me parece. Incluso se lo puede poner en el dedo que quiera, porque eso también está bueno. A mí me interesa tener las cosas en ese momento, en el momento en que las deseo y que estén acordes a la tendencia. Importante, ¿no? Muy, pero muy importante. Lo que mencionamos continuamente y no sabemos si todo el mundo tiene claro que es una tendencia. ¿Cómo se definen las tendencias de moda? ¿Cómo se define? Es bastante, mucho más complicada la respuesta. ¿Sí? Porque influyen un montón de factores. ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, desde las cosas, bueno, de estudiar las actitudes corporales de la gente, de los lugares que asisten, de la paleta de colores, de las necesidades que crean. Hoy en día hasta los emoticones que se utilizan, no sé, los cobertores de teléfono, o sea, son un montón de cosas. O sea, no es una sola persona la que determina cuál es una tendencia. A nivel mundial existen oficinas, empresas que se dedican a esto. ¿Para identificar la tendencia? Claro, son las que dan las tendencias macro, tendencia, porque en realidad hacen como un raconto, una observación general de todo, de la cuestión sociológica, de un montón de cosas, climatológica, en fin. Y en función a eso, después hacen una limpieza, o sea, depura en lo que es la tendencia. ¿En serio? Después de todo ese estudio. En Argentina tenemos dos entes. Uno es el INTI, que se encarga de hacer eso, y el otro es, oye, no recuerdo en este momento, se me fue el nombre, pero son las dos empresas, ahora ya lo había encontrado, te lo voy a decir. Las dos empresas, exacto. Mirá vos. Que son los que se encargan de facilitar la tendencia. ¿Qué hacen? Viajan por el mundo, asisten a lugares específicos, sacan fotografía, observan a otra gente cómo se viste. Bueno, todo eso influye para después verse reflejado. También estudian las pasarelas, claramente. Las pasarelas es uno de los que más determina la tendencia. Sí, pero los que arman la moda, las pasarelas. Los que llegan a tener una pasarela, hacen exactamente el mismo trabajo. Simplemente, en vez de pedir, que muchas veces también te lo facilitan estos lugares, estos organismos que te estoy mencionando, te envían esta información, te la proveen y vos podés trabajar en función de eso. O mucho, en mi caso particular, yo hago mi propia evaluación, búsqueda. Me considero que soy muy bueno justamente en eso, pero esto no es para echarme flores, sino que me doy cuenta que capto muy bien cuál es la tendencia. O sea que, y la verdad que no sabría cómo explicarte cómo es que lo hago. Cómo lo percibes. Cómo lo percibo. En algún punto es hasta... Pero es natural en vos. Sí, pero digamos... ¿Pero la tendencia coarta la inspiración? No, no necesaria. La tendencia justamente no es algo determinante, es un abanico de posibilidades y cada uno, de acuerdo a lo que se dedica, lo que le gusta, lo que le toca, lo que tiene ganas de comunicar o como fuere, se adecua en ese abanico. Por ejemplo, cuando vos presentás una colección, ¿no? Por ejemplo, específicamente vos, como que vas a la vanguardia de las colecciones que están, de lo que está sucediendo en Argentina ahora. ¿Sabés qué? Yo voy a estar por ahí una temporada adelantada. En este caso es muy difícil, siempre se mira a Europa en este caso. Los diseñadores de este lugar donde vivimos miramos a Europa porque Europa ya es quien, ya mostró quien lo marca, quien determina el camino a seguir. Es decir, digamos, no tenemos esa chance de poder innovar. Sí innovamos quizás cuando abordamos temas como muy autóctonos que nos dan una sensación, al menos, de algo mucho más original y no estar impregnado en todas esas tendencias europeas, básicamente. Europa no es para nosotros solo, es para todo el mundo. No, por supuesto, claro, claro. Si estuvieran las grandes ciudades también, eso me olvidé decirte. Está bueno, está bueno. Bueno, hablando de tendencias, necesitamos saber qué hacemos el fin de semana, cuál es la tendencia, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia. ¿Hacia qué cine tendemos ir? Exacto, sí. Está clarísimo que los cines que proyecten la Liga de la Justicia van a estar llenos. Sí, creo que ese debe ser el plan más fuerte, ¿no? Claro, es el estreno Tanque, una película de acción. ¿Tanque por tanque o tanque herido? Tanque, 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 por tanque, por gigante. ¿Sabés qué? Cuando fuimos a la privada decía, prohibida para mayores de 18 años. Dijimos, ¿cómo puede ser? Dijiste, qué bueno. Dijimos, ¿cómo puede ser? Y después pasa la película y dijimos, si es igual que las anteriores, o sea, ¿qué tiene el problema? ¿Cuál es la parte que es prohibida? No, es prohibida para 13, estaba mal hecha la calificación, nada más, estaba mal clasificada, así que nos mandaron un mail de la distribuidora diciendo que estaba la película mal calificada, que no, que es prohibida para 13 años, porque bueno, la violencia siempre se cae en 10 millones de edificios y lo mismo de siempre, pero está bueno. ¿Quieres que te cuente de qué se trata? Dale, ¿querés decirme? Por favor, es impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, que es Bruce Wayne, recluta la ayuda de su nueva aliada, la señorita Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y la Mujer Maravilla trabajan rápidamente para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos. ¿Te gustó esa parte? Sí. Para pelear con esta amenaza que recién se despierta. Pero a pesar de la formación de esta liga sin precedentes de héroes, que es Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg y Flash, puede ser ya demasiado tarde para salvar el planeta de un ataque de Skull. Exactamente. Es muy divertida, tiene muchos guiños, a mí me encantó, Benaflex está viejo, Benaflex está viejo, la verdad que Batman está viejo, Superman está recontra bueno, así que Henry Cavill, que ya lo... Y la Mujer Maravilla, hermosa. Hermosa. Es bellísima, no se puede creer lo hermosa que es, la Mujer Maravilla, maravillosa. Así que bueno, me divirtió muchísimo Flash. El personaje Flash me pareció súper, súper divertido. La verdad que... ¿La recomendás? ¿Cómo? ¿La recomendás? Sí, la súper recomiendo, es muy divertida, a mí me encantó. A mí me encantó. Me dijiste que viste otra, The Squared. ¿De qué se trata? Esa es la galería de arte. Claro. Interesante. Es muy, muy, muy interesante. Cristian es un manager en un museo de arte contemporáneo y se encarga de una exhibición titulada The Square. The Square. Darle algo, un contenido feo. Otra de las películas que se estruina se llama La Guerra por Amor, comedia dramática, que está protagonizada por Miriam Leone, Andrea de Stefano, Diliberto, y que cuenta la historia ambientada de la época de la llegada de los americanos a Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje principal de la película es Arturo y va a tener que alistarse en el ejército de Estados Unidos y quiere ganarse el corazón de su amada Flora. Así que esa es la película italiana de esta semana. Bienvenido a Alemania es la siguiente. Es una película Alemania, una coproducción. Bienvenido a la casa de los Hartmann, pero también se llama Bienvenido a Alemania, que es el título que le dieron ahora. Y es una comedia dirigida por Simon Berthoven, como se pronuncia, que muestra una típica familia alemana, los Hartmann, que decide acoger a un refugiado. Los Hartmann son una familia en apariencia normal, pero la esposa ya está harta, entonces deciden adoptar a una persona, que es un hombre maduro, para que venga a vivirse con ellos y empieza ahí un lío bárbaro en la casa, en el barrio, en Alemania. Así que bueno, muy interesante también la película. Hay más títulos también. Hay más títulos, sí, pero bueno. Sí, vamos a decirlo, vamos a romperlos al menos. Tienen cauce, es una, y Beppo es la otra. Perfecto, perfecto. Bueno, y nos vamos entonces a... ¿Cómo se define la existencia? De modo, ya nos dijiste todo lo que nos tenés que decir. Sí, casi todo. Yo creo que debemos ir a una pausa. Bueno, vámonos. Disfrutábamos de estar tiradas boca arriba, bajo el rocío del alba, una hora en que la felicidad se parecía al sigilo de un animal salvaje. Y amanecíamos siempre en la playa, extasiadas. Los nueve relatos de Felices hasta que amanezca exploran la contradictoria totalidad de la experiencia, que se compone de bien y mal, mentira y verdad, sordidez y belleza, encanto y destrucción. Las grandes protagonistas son aquí las mujeres, sus relaciones, sus deseos. Una fotógrafa obsesionada con nacer en una imagen la esencia de una íntima amiga de la adolescencia. Una periodista que viaja a Beirut y descubre el lado oscuro de su amante ocasional. Una joven cronista envuelta en una rocambolesca odisea de la que participan un vecino trastornado y dos travestis entrañables. Un amor que se desmaterializa en el atardecer del Cabo Polonio. El loco de venir de la pareja entre una chica de espíritu libre y un militante comprometido. La fantasía sexual de una profesora de música entregada a la medicina oriental para superar la esteña. Florencia Abate escribe desde la quietud artificial del ojo del huracán. Una voz calma que cuenta cómo todo puede cambiar de un momento al otro. Sus poderosas historias avanzan hacia ese supuesto límite donde termina la realidad y lo atraviesan para revelar el delirio y el absurdo del mundo en que vivimos. Coloquial y a la vez impregnada de lucidez poética, la prosa de Abate captura como ninguna esa risa que surge en la desesperación. Por supuesto, felices hasta que amanezca de Florencia Abate es otra propuesta de EMC para Editorial Planeta. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Muy bien. Juan, ¿tenés algo para contarnos? Sí, te tengo que contar que la Alianza Francesa, en el ciclo de cine, se va a proyectar Le Films Francais du Mois con Coupe de Chaux, que es Golpe de Calor, de Rafael Hakulot. ¡Qué tienda! Lo van a poder encontrar en el centro de Flores, no en el centro. Ah, mirá. En la zona de Flores. Buena aclaración. El jueves, o sea, hoy, perdón, a las 18.30. Así que le queda poco. Acérquense ahí todo lo que puedan y gocen de esta película. Está muy bien, muy bien. Recordemos a la gente que en Facebook, La vida moderna de, van a poder encontrar la posibilidad de contestar la pregunta que dejamos al aire. Y llevarse ese hermoso collar. Muy bien. Yo quiero uno también. Que me quiera dividirlo, Juan. Ya, próximamente, línea para hombres. Ok, perfecto. No, y si no le haces igual... Y si no, también me lo pongo lo mismo. Sí, no tiene drama, no tiene drama. Bueno, escuché. Muchísimas gracias por venir. Gracias también. Por favor, gracias a ustedes. Las cosas estuvieron divinas porque ella compartió, ¿no? Ella es un toro. Sí, sí, sí. Gracias, Juan, por existir. Gracias a vos. Por invitarme. Bueno, nos vamos entonces hasta la próxima. Que no nos extrañen. No, no nos extrañen. Lo van a extrañar a Juan la semana que viene. Por eso lo dije. Chau, chau. Bueno, chao.